El acuerdo que firmamos hoy es fruto del liderazgo y de la responsabilidad de Alberto Núñez Feijó. Gracias, presidente, por unirnos a todos, por animarnos a dialogar, a consensuar, a debatir sobre aquello que importa a los españoles. Gracias por liderar, tú sí, esta España unida desde la diversidad, esta España unida desde la pluralidad, esta España que es capaz de llegar a acuerdos que redundan en beneficio de uno de los colectivos más importantes de este país, como son los jóvenes. Y queremos que esto, el talento, la capacidad y el esfuerzo, se valore sin distorsiones, sin trampa ni cartón. Con el Partido Popular, al frente del Gobierno de las Sillas Baleares, desde hace un año, hemos apostado decididamente por los jóvenes. Y apostar por los jóvenes no es un bono cuando se acercan las elecciones. Apostar por los jóvenes no es darles un pequeño regalo que, más que valorarles, les insulta, porque pretende comprar su voluntad y comprar su libertad. Apostar por los jóvenes es apostar por la emancipación y por la formación, porque solo con jóvenes formados tendremos adultos, tendremos ciudadanos libres y valientes.